Es muy importante para la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos específicamente en este proyecto porque estamos en un hito muy importante que es la llegada, el inicio de lo que sería la procura de los equipos para lo que sería la producción de 60 mil toneladas de fertilizantes NPK y urea de liberación lenta. Bueno, los equipos que han llegado nos sirven específicamente para tres procesos principales que tenemos. Uno es la acidulación de la roca fosfórica, entonces tenemos todos los equipos para liberar lo que sería el fósforo y de manera posterior pasar a nuestra segunda etapa que es la granulación, en la cual vamos a incorporar la roca fosfórica que nos da el macronutriente fósforo, vamos a incorporar lo que sería la urea para el macronutriente nitrógeno y también vamos a incorporar lo que sería el potasio a través del cloruro de potasio de YLV. Entonces con esto vamos a poder tener un gránulo dentro de una misma pele, dentro de una misma composición y de manera posterior recién pasaremos a la tercera etapa que es el recubrimiento a través de un biopolímero el cual va a permitir que estos macronutrientes no se disuelvan con el agua ni tampoco se volatilicen. Entonces eso va a permitir que el rendimiento de estos macronutrientes sean más efectivos y realmente cumplan su objetivo que es incrementar la frontera productiva. Entonces ese es el hito que estamos logrando hoy para de manera posterior iniciar el montaje lo que sería el precomisionado, comisionado y la puesta en marcha de esta planta para iniciar operaciones en el segundo semestre de la presente gestión.